La llegada de la primavera marca el lanzamiento de nuevas fragancias. Bienvenidos a todos y antes que nada feliz primavera para todos. Peatonal Junín y Lancome nos tienen preparados para esta primavera un lanzamiento fenomenal. Una nueva fragancia increíble llamada La Vida es Bella. Una fragancia única que más que una fragancia es una filosofía de vida, una nueva forma de ver el mundo para todas las mujeres. Una fragancia femenina única creada por tres de los grandes perfumistas franceses del mundo que contiene el 50% de ingredientes de origen natural, entre ellos el iris, el absoluto de la flor del jazmín, el pachulí y flor de naranjo de túnez. Una fragancia única que no se pueden perder y tienen que venir a probar. Julia Roberts es el ícono, la imagen de la marca. Así es, Julia Roberts por primera vez presta su imagen para una fragancia femenina y no podía ser de otra manera que para Lancome. Su sonrisa inspiró la fragancia, inspiró el frasco que representa justamente eso, la sonrisa de todas las mujeres. Incluye en el frasco alas de organza que representan alas de la libertad. Por eso decimos que esta fragancia va a revolucionar el mundo de la perfumería, va a cambiar la visión de las mujeres con respecto al mundo, porque es una fragancia para una mujer que sabe lo que quiere, que es segura de sí misma y que tiene mucha personalidad, así como la duración de la fragancia también es única y diferente de todas las demás. No se la pueden perder. Gracias, como siempre. Bueno, las esperamos a todas. Vengan a probarla, no se la pierdan. Y bueno, como siempre, la vida es más bella con Peatonal Junín y con Lancome.